Muy buenas gente, hoy toca vídeo cortito en el que voy a explicar una utilidad que tiene ZBrush y que la verdad normalmente se nos olvida y puede llegar a ser muy útil. Y es que ya sabéis que ZBrush, lo bueno que tiene como casi cualquier programa, es que hacéis cualquier cosa, podéis darle a control Z y va hacia atrás. Es decir, en el historial vais viendo que es las distintas casillas. Lo bueno es que ZBrush es capaz de almacenar la última casilla y repetirla exactamente igual. Es decir, por ejemplo, volvemos a hacer ese trazo, fijaos que ocupa sólo una casilla y si nosotros en cualquier lado volvemos a poner la brocha y apretamos mayúsculas 1, vuelve a repetir justo esa casilla. Fijaos que podemos hacerlo tantas veces como queramos. El problema es que si giramos la cámara esto ya no va a funcionar porque esa casilla, digamos, esa información está justo en la rotación de cámara que teníamos. Es decir, no os podéis mover ni rotar. Ahora, sí que hay un pequeño truco para, digamos, almacenar no sólo un trazo sino varios trazos y aplicarlos incluso aunque giremos la cámara. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a volver a limpiar y vamos a irnos aquí a Stroke, vamos a anclarlo aquí a la derecha y fijaos, esto es lo que os comentaba, Replay Lash, Replay Lash Relative. Fijaos que yo he dicho mayúsculas 1 para que podáis mover la brocha. Si, por ejemplo, aplicáis esto y le dais sólo a 1, aunque mováis la brocha, la vuelve a aplicar en el sitio original. Fijaos que os mueve la brocha una y otra vez. Ya, pues, todas las veces que quisierais, pues simplemente es ir machacando, ¿no? Ese mismo movimiento del pincel. Ahora, nosotros podemos ir a esta opción a Inventario y podemos darle a Grabar. Y en este momento, pues, podemos hacer, oye, pues, uno, otro golpe, otro golpe. Es decir, podemos almacenar varios golpes, algo así, ¿no? Digamos. Entonces, en el momento en que ya lo tuviéramos claro, dejamos de grabar y ahora, fijaos, en vez de este Replay Lash, Replay Relative, vamos a hacer Replay All, Replay All Relative. Es decir, en vez de utilizar mayúsculas 1, podemos irnos a cualquier lado, giramos y, por ejemplo, hacemos mayúsculas 2. Y nos repite todos esos trazos que habíamos almacenado. Volvemos a, fijaos que podemos hacerlo incluso inclinado, pero fijaos que lo hará con esa inclinación, por lo tanto, os deformará un poco. Tenéis que buscar siempre la misma orientación que tenéis en el trazo original. Y ya podemos ir repitiendo ese motivo allí donde queráis. Cuidado, lo interesante es que podemos ir almacenando todos esos records, ¿no? Esos movimientos y, pues, ya tenerlo para otros proyectos. O incluso se puede almacenar, vamos a ver, si, por ejemplo, fijaos, aquí hay 4 golpes, podemos decirle, oye, queremos grabar y queremos grabar esto, esto, esto y una rotación. Entonces, dejamos de grabar y hacemos mayúsculas 2 y, fijaos, y nos hace también la rotación. Es decir, no solo almacena golpes, sino que almacena también rotaciones. A ver, perdón, mayúsculas 2 y así iríamos, ¿no? Una y otra vez y podríamos ir machacando ese motivo todas las veces que quisiéramos, perdón. Entonces, ya veis, lo único, recordad, que tiene que ser siempre, tenéis que tener la cámara en la misma orientación, porque si no os deformará el motivo. Fijaos la diferencia. Y ya veis que esto, pues, os puede servir para aplicar distintos agujeros, perforaciones que hayáis hecho para un modelo, o incluso, vamos, las típicas runas para una espada, cosas así, es muy, muy rápido sin necesidad de ir almacenando brochas y MM y demás. Pues ya veis, un truquillo bastante sencillo. Entonces, pues con esto lo dejamos por hoy. Ya sabéis, muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes. ¡Un abrazo, gente!